Manuel Torres Félix, nació el 28 de febrero de 1958 en Cozalá, Sinaloa, posiblemente en el llano de los refugios. Era dos años mayor que su hermano Javier Torres Félix el JT, el ondeado nunca pisó la cárcel a diferencia del JT, detenido el 27 de enero de 2004 en su domicilio de Colinas de San Miguel. Antes de morir el ondeado tuvo grandes pérdidas como amigos familiares y dos de sus hijos fueron ejecutados como parte de la guerra contra los hermanos Beltrán Leiva. En Sinaloa, Manuel Torres ascendió a operador financiero y brazo armado del cártel de Sinaloa, luego de la ruptura que generó la detención de Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo, y la vendeta violenta de Arturo Beltrán, el Barbas. Primero fue el ataque contra Joel Torres Jiménez, hijo del JT en un billar, la que abrió un frente de guerra. El 18 de agosto, con el asesinato en Montebello de Atanasio Torres a costa, se firmó esa guerra y pronto en las calles de Culiacán se desataron enfrentamientos. Desde entonces, y debido a que el Barbas le decía ondeado en los mensajes localizados en hombres decapitados, Manuel Torres, que era el M-1, pasó a ser el ondeado. Decenas de cadáveres poblaron las calles y baldíos de la capital, nombrando su nuevo apodo, guerreando contra el Barbas. Pero fue hasta el 20 de septiembre de 2008, cuando el ejército filtró a los medios una fotografía de él y su sobrino Misael Torres Urrea, en que su rostro cobró relevancia en las redes sociales y en composiciones de narcocorridos. La imagen había sido hallada en un rancho de El Carrizal, donde aseguraron armas y municiones. En la primavera del 2010, en medio de los ánimos electoreros, Manuel e Ismael Zambada pasaron a ser consuegros, al contraer nupcias un hijo del Mayo con una hija del M-1. Calmada la guerra, en el 2011 fue exhibido como uno de los más buscados por la OFAC y la PGR. En febrero de 2012, cayó un operativo militar en la higuera de El Salado, donde se presumió iban por él. En marzo, se especuló la muerte del fantasma, abatido por las fuerzas castrenses en oso viejo. Y ahí, en esos terrenos, terminó el ondeado, con sus últimas armas, un pantalón café y un cinto de cuero blanco. No hubo banda ni disparos de despedida, no hubo excesos, salvo por la presencia militar y por esas toneladas de flores que lo acompañaron hasta Jardines de Lumaya, donde están los restos de su hijo Atanasio. Sobrió el funeral de Manuel Torres, hasta parecía la dios de un hombre de bien. Manuel Torres Félix le dijo a su gente que lo dejaran solo. Y le cumplieron. Sus exequias estaban lejos de ser las del gran capo, a pesar de los esfuerzos. Pocos fueron a su funeral. Quizá por esa soledad, terca y abrasiva, fueron compradas coronas y arreglos florales. Las florerías del sector tuvieron su repunte en las ventas. Hubo coronas para el ondeado, para el M1, de 500 rosas, a un precio de 10 mil pesos. Ataúd de fraón para un capo que se quedó solo. El feretro, metálico y chapeado en oro, junto con todo el servicio funerario contratado por la familia, tuvo un costo cercano a los 620 mil pesos. Manuel Torres Félix vivía en el monte. Su rabia creció y se alimentó con una materia prima. El homicidio de uno de sus hijos, Atanasio, en abril de 2008. Estos ataques se dieron luego del resquebrajamiento del cártel de Sinaloa y las pugnas con los hermanos Beltrán Leiva. Rara vez, confiesan fuentes, venía a la ciudad. Y no pasaba más allá de Cozalá. Conocía la serranía Culichi y sus alrededores, sobre todo en el sector sur, porque era su casa, su viento, su predio y su patio. Desde ahí operaba y controlaba, al servicio de Ismael Zambada García, el mayo. Déjenme solo. Dicen los cercanos que pidió, ordenó. Déjenme solo. Que ya estaba cansado. Harto. Que sabía lo que venía y que había decidido enfrentarlo él y no quería a nadie más. Cuentan, casi a manera de mito, que siguió a pie entre el monte y los predios de plantillos de temporal. Solo, solo, solo. Así lo dejaron y así murió. Las versiones de las autoridades indican que fueron calibres pequeños los que perforaron su piel, pero que también tenía muchos golpes, que los militares no más llegaron por el cuerpo, que no hubo tal balacera y que por ahí, cerca de donde lo recogieron, había fiesta. Y en esas fiestas, aseguran, siempre hay muertos. Solo ahí, entre los matorrales. Parecía sonreír ese cadáver. La supuesta traición del Mayo a Yo Zambada. Mucho o poco se habla de la traición del Mayo Zambada. Lo cierto es que todos se niegan a hablar de este hecho, sin embargo la familia Torres, afirma y reafirma como un hecho la traición y la necesidad del Mayo de entregar a uno de sus subalternos. El gobierno lo pidió y el puso y dispuso a Manuel Torres Félix el hondeado.